Dicen que soy creída y que me creo más que las demás Se la pasan hablando y creen que eso me va a molestar Al contrario me halagan, eso me hace más popular Si estoy de boca en boca es porque soy digna y de imitar Les da el mal de envidia por ser diferente a las demás Y aunque mucho me critiquen yo no voy a cambiar Muchos hablan de mí porque no me conocen Saben que soy sencilla y de corazón noble Por eso no me afecta lo que digan de mí Yo sigo siendo humilde pues así Yo soy feliz Si algo nuevo me consigo hoy mismo empiezan a criticar Que sería lo que hizo para ese gusto poderse dar Saben que soy trabajadora pero los chismosos eso no lo ven La envidia los carcome y les duele que a uno le vaya bien Pero no me mortifica que hablen de mí y mis formas de ser Pues sigo siendo la misma a ver si un día pueden aprender Muchos hablan de mí porque no me conocen Saben que soy sencilla y de corazón noble Por eso no me afecta lo que digan de mí Yo sigo siendo humilde pues así Yo soy feliz ¡Gracias!